Me trajeron un carrito de bebé y querían hacer una mesa, una mesa pequeña para el salón. Quedaría así. Con sufrir. Así, este es el aspecto que queda al final. Nos la ha traído un chico, un cliente se la encontró en el puerto de Santa María, dentro de un contenedor de basura. Y la ha traído para intentar darle vida, porque como veis está prácticamente muerta. Pedalear de nuevo en una bicicleta antigua, hacer una mesa a través de estos barrotes de hierro, reciclar, reusar y sobre todo darle vida a objetos que podrían estar en la basura. Hoy hablamos del arte de reciclar. O también conocido como el fenómeno upcycling, que está más de moda que nunca. Convertir trastos y desperdicios en objetos útiles e incluso en obras de arte, está a la orden del día en una sociedad cada vez más concienciada en reutilizar. Ahora mismo estamos trabajando con una que se cogió directamente de un contenedor de basura y estaba bien ahí. Vienen bicicletas de muchos sitios. Hemos cogido contenedores llenos de chatarra, lotes comprados en chatarrería también, cosas que han ido ya directamente y que llevaban años en la chatarrería y se han traído para acá. Y sobre todo muchas de particulares que las tienen en sus trasteros, en la azotea, en los balcones hace años, pues nos lo traen eso, siempre pensando qué va a ser para quitarle dos piezas y tirarla. Y lo que hacemos es volver a ponerla en un sol. Está bien, ¿no? Está muy bonita, recuerda. Ya está lista. Está listo, tío. Está ahí, estupendo. Que, bueno, lo que te digo, sabes lo que lleva. Una de las abuelas del taller. Bicicletas que vienen desechadas y las usamos. Y luego, claro, muchos repuestos, todo lo que son mecanismos internos, rodamientos, cableado y eso, pues son nuevos. Eso compramos porque se trata de que no solo reciclarlas, sino que funcionen bien. Entonces, lo que son piezas vitales, sí se les suelen poner nuevas casi siempre. Muchas bicicletas son totalmente únicas porque incluso se mezclan piezas de distintas bicicletas a gusto del cliente. En vez de gastarte en una bicicleta medio decente, de media unos 300 euros, aquí la puede encontrar por 60, 70, 80. Damos también para dar un poco de confianza. O sea, en cosas de segunda mano no hay una garantía legal establecida. Nosotros pusimos un mes de garantía porque la bicicleta sale totalmente revisada. Y si algo se nos escapa, pues lo cambiamos en ese mes, sin coste. Yo tengo una cosa muy clara, es que las bicicletas que han aguantado 20 años en un balcón y se pueden volver a sacar a la calle, son de mucho más calidad que los nuevos que se venden ahora, que viene todo con la caducidad más que programada. Y aquí entrega mucha gente bicicletas nuevas con uno o dos años y se lleva bicicletas con 30 años. Como tres días, porque son pequeñitos, son de pequeños detalles, que hay que cortar el tubo en trocitos a trocitos y además no me gustaba que fueran iguales, que fueran desiguales, por darle un poco de movimiento a la mesa. ¿Sabes? Y luego pues nada. Son pequeños detalles y luego hay que puntearlos uno a uno, es decir, que hay que juntarlos pegando uno a uno una pieza. Un trabajo de chino, casi, pero el aspecto final es mucho más bonito. Reciclar realmente es volver de la vida a algo, ¿no? Porque ¿qué hacemos realmente a reciclar? Un elemento que ya no nos sirve, le buscamos otro uso y realmente se vuelve a funcionar. En lo que me sobra lo voy guardando, por si se me ocurre alguna idea, poderlo utilizar. Es decir, la mayoría de las piezas que yo había construido son piezas de otros elementos que ya hice o de otros trabajos que se hicieron. Entonces, por esas piezas que me sobraron, se me ocurrieron cosas y las fui construyendo. Lo que tienes es ese trozo que te ha salido de otra pieza que no te ha sobrado y no tiene otra. Es decir, son únicas siempre porque además no se repiten, siempre son las mismas piezas. No hay una... no hago dos piezas iguales. No, porque no tengo dos piezas que me hayan sobrado igual de otra obra o de otro material. Entonces, siempre son piezas únicas. El otro día recogí unos patines que estaban al lado del contredor y con ello voy a hacer una mesa con una rueta de patines y unos elementos más que tengo guardados. Pertenece a mi abuela y entonces pues la hemos rescatado. Le hemos puesto el producto anticarcoma porque no sabíamos si era antiguo o era reciente y entonces pues si veis el panel está entero comido. Por eso lo vamos a dejar, no lo vamos a cambiar para que tenga su esencia de antiguo. Pasa de tenerlo que tirar a reciclarlo y tenerlo nuevo otra vez en el salón. ¿Cuántos años puede tener? Bueno, pertenecía. Yo no sé si pertenece a mi bisabuela. Ni idea, porque lo tenía mi abuela, pero bueno, lo que se usaba esto antiguamente es porque no había agua corriente y se usaba en los dormitorios, en el lavabo. Yo soy restauradora. Yo estudié restauración, pero últimamente pues más al reciclado. Yo imparto aquí un taller de reciclado de muebles en el que damos primero un pequeño contenido teórico sobre una técnica de decorativa o una técnica de restauración de muebles y luego ya cada uno se trae un mueble de su casa o de la basura o que lo compre por internet de segunda mano y le cambia el look. Esto sustituye el iqueísmo y que todas las casas sean iguales por piezas personalizadas que realmente tienen un alma y que son únicas. Para el consumidor ahorra dinero, el mundo va un poco mejor porque consumimos menos y conserva un poco esa personalidad única del mueble. Realmente no es lo mismo un mueble comprado que tú vas, lo eliges y te lo traes a tu casa que un mueble en el que tú has echado horas de trabajo, de esfuerzo, has elegido el color, has elegido el acabado y al final pues el resultado final para el consumidor es bueno. Pues mira, primero lo lijamos un poco para quitarle la pintura que tenía, lo encolamos porque venía un poco despegado y después lo hemos pintado con este tono de azul y ahora lo estamos envejeciendo para que tenga un aspecto así como más vintage, que ahora está tan de mola. Ahora voy por la calle y me voy fijando todos los contenedores de basura y cualquier basurero que haya porque hay muchas veces muebles que no sabes, que te da pena verlo ahí y que le puedes dar un uso, pero de lo que no te puedes imaginar. Lo que para unos es basura, para otros es un tesoro al que volver a dar vida, mucha vida.